Cha-cha-cha, cha-cha-cha, el Brasil no n'était pas là. Hola Pipita, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Hoy, chupadita de mate para entendernos con el próximo. Auspicia este segmento, yerba mate polvo verde, el mejor polvo para tu cucumela. Mate amargo significa lealtad y franqueza. Mate dulce, compañero, son los huevos. Mate con canela, tú ocupas mis pensamientos. Mate con miel, pégame y llámame Marta. Mate con toronjil, tu tristeza me aflige. Mate con leche, qué bien dotado está el caballero. Mate con café, ya te perdoné. Mate lavado, no me rompas el ano. Chao Pipita, hasta pronto. Nos vemos. Muah, muah. No sé si querés decirnos algo más. Vos das un curso, ¿no? Sí, doy un curso. Vamos a empezar ahora los viernes de seis horas. ¿Cuántos inscriptos tenés ya? 79.014. Los niños juegan y juegan. En general los niños se preocupan más por toda la cosa del ingenio y del trabajo manual. Bueno, te agradezco muchísimo. Hay gente grande también. Y la última duda que todas tenemos, ¿qué hacer con esa cajita de fósforos que siempre nos queda usada en casa? Sí, mirá, podés afinarlo, el fósforo se puede afinar e inclusive usarlo como mondadientes, arrojarlo a la basura en el caso de ya estar usado, o te lo podés meter bien en el... Claro. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con el significado de los ángeles de los siguientes nombres. Roberto, el ángel del desayuno, y Betina, el ángel de la guarda que se viene todo abajo. Llévate esa pata de pollo. Esto es el odio. Llévatela, llévatela. Llévatela, por favor. Te pido que te la lleves. Llévatela. Está bien, yo te apoyo, mi amor. Yo te atás nervio. Tranquilízate. Estoy nervioso. Sí, 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 sí. Llévatela, llévatela a la cocina. Llévate todo. No quiero ver nada más. Bueno, mi amor, bueno, mi amor. No quiero ver nada más. Tranquilo, Robertito. Yo me la llevo, mi amor. Voy a ser fraco. Yo quiero ser como Antonio Caride. Bueno, mi amor, ya dejé todo, ¿sabés? Ya guardé todo, mi amor. No llores, Robertito, vení. Acostate, mi amor. Yo sé que debe ser difícil no poder comer todo lo que uno quiere, ¿no? Yo te voy a ayudar. Bueno, ¿qué tenés en la... Roberto, no, por favor, no, no, porque me va a dar una... Un termómetro. Estoy con fiebre. Es un forúnculo. ¿Cuánto no es? No, no. ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! Ahora te lo comes todo. ¡Comete todo este pancho ya! Roberto, vení para acá. Vení para acá y comete la salchicha. Te la comes toda, ¿eh? Tomá. Tomá. Cométela. ¡Eh! No puedo, no ves que estoy al régimen. ¡Uh! Hola, mis palometas achicharradas. Feliz de poder cantarles la canción. Itzibitz y araña subió a la tela araña. Itzibitz y araña no para de tejer. Así vemos, palometines, que el destino de los animalejos está ligado ante los humanos. Cuando Pedro, por ejemplo, iba caminando una tarde de domingo en Montegrande, se sienta a descansar frente a una reja hermosa de jardines. Cuando se sentó, un gran Doberman lo agarró de la espalda y empezó a tirar para adentro. Pedro no sabía qué pasaba, era el principio de su fin, porque este Doberman lo logró meter adentro de la casa. Y aparecieron otros dos Doberman, que furiosos lo mordieron de la cabeza, le sacaron el hígado y le mordían las piernas. Cuando se logra zafar, por fin era un guiñapo sanguinoliento. Salta la pared a la casa de al lado, por suerte, o no tanto, porque estaban friendo empanadas y Pedrito cayó justo de cabeza en la sartén. Estaba como el de la película La Mosca. Le salían los ojos del cuerpo, la carne se le caía a pedazos echando humo, se deshacía mientras caminaba y decía, acá estoy peor, salta la pared para el otro lado. Y si crudo estaba rico, frito, era un manjar para los pichichos. Lo que no hizo falta fue velorio, porque lo enterraron a todo lo largo del jardincito. Bueno, bueno, ahora se me meten en la canita. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentada en un caño. Tu otra dia musa se encajó en la bosta de un toro cambió. Y caíste de bruces ante mi, esa mujer de chorizo. Sí, que nunca más iba a pasear Bajas campeonas en Jaguar Pues te estarás en tu lugar ¡Sap! 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 ¡Sap No me vas a vivir jamás Cuando robé tu corazón Tras aquel masa y fue el gusón